El Economista Televisión Hong Kong se convertirá en la primera ciudad asiática en albergar en 2022 los Juegos Gay, un evento creado para contribuir al reconocimiento de los derechos del colectivo LGBT en una ciudad poco avanzada en la materia. Hong Kong superó a la ciudad mexicana de Guadalajara y a la capital estadounidense Washington para organizar la undécima edición de los Juegos Gay. El evento congregará a 15.000 participantes y dejará una importante repercusión económica. Fundados por el antiguo atleta Tom Waddle, que participó en los Juegos de México 1968, los Juegos Gay están abiertos a todos los deportistas sin importar género u orientación sexual. La primera edición tuvo lugar en 1982 en San Francisco y la próxima será del 4 al 12 de agosto de 2018 en París. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván.